Saludos cordiales, continuamos con el curso de Estado de los Estados y Balance General Nivel Básico. Esta es la continuación del video anterior, estamos dividiendo los videos en 15 minutos para que sea más didáctico. Ya, entonces continuamos con la segunda parte del curso, iniciamos. En el anterior video habíamos finalizado viendo este plan de cuentas, ya, donde podíamos ver que sí tiene primer nivel, segundo nivel, tercer nivel en su gran mayoría y cuarto nivel las cuentas, ¿no? No habíamos terminado de ver lo que son los pasivos, patrimonio, ingresos y gasto, porque es bastante amplio, ya. Poder ver cada una de las cuentas nos tomaría tiempo. Pero, se les voy a dejar un resumen, un enlace en el video anterior. Estoy dejando un enlace para que se descarguen un plan de cuentas resumido de esto, ya, entonces para que lo tengan a la mano. Bueno, acá tengo un capítulo extraído de este libro. Caso práctico con diversas transacciones y obtención de dos estados básicos, o sea, el Estado de los Estados y Balance General. Vamos a ver esto, no lo vamos a ver de manera detallada, nos vamos a concentrar más en el Estado de los Estados y Balance General. Ya, acá está el planteamiento de problema. La resolución. Usted tiene balance de apertura. El libro diario, formato manual. Después de esto, tenemos lo que es los mayores, ¿no? Después de los ejits contables, en el libro diario, tenemos los mayores. Este mayor no son los reales, ¿no? Es el formato académico, para enseñar. Ya, no es el real. En base a estos mayores, vamos a preparar el Estado de los Estados y Balance General, ya, de forma directa. Acá, lo primero que se hace es utilizar estos mayores para preparar, lo primero sería el Estado de los resultados, ya. Y hay que tener bien claro este bosquejito del Estado de los Estados que se inicia primeramente con las ventas y el costo de ventas, ¿no? Para obtener la OTIA bruta. A la OTIA bruta, le restamos los gastos operativos, ya, que son los gastos de administración y de comercialización, ¿verdad? OTIA bruta menos gasto de operación, es igual al resultado de operación. Resultado de operación, una vez que tenemos el resultado de operación, a este le sumamos los otros ingresos, las cuentas de otros ingresos y las cuentas de otros gastos, ¿ya? Y así tenemos el resultado de la gestión. No vamos a ver acá el tema del IWE, nada de eso, ya, porque estamos en nivel básico, ¿sí? Entonces, vayamos a identificar nuestras cuentas de ingreso y de gasto, ya que necesitamos preparar el Estado de resultados, ¿ya? Tenemos acá las cuentas, ¿sí? Tenemos acá una cuenta de ingreso, ¿ya? Es pasivo, pasivo, acá tengo otra cuenta de resultados, que sería gasto, ¿sí? Y así vamos identificando las cuentas de ingreso y de gasto, acá también tenemos tres, en total serían tres más dos, acá está otro más, entonces tendríamos seis cuentas, tenemos seis cuentas de resultado. A ver, IT, que es gasto, ventas, que es ingreso, por si acaso acá tengo el otro IT, que siempre que hablamos del IT, hay IT gasto y el IT pasivo, ¿no? Acá está. El curso de mercadería vendida, que es gasto, gasto navideño, su nombre lo dice, gasto, gasto en alquiler, su nombre también lo dice, gasto. Interés ganados, acá me hace referencia, ingreso, me dice ganados, ¿verdad? Acá, acá para el estado de resultado, donde estamos, lo primero, ventas y costo de ventas. ¿De dónde extraemos los importes? Extraemos de los mayorcitos, trasladamos los importes, los saldos, aquí está. En el mayorcito es mejor que me coloque una tachadora, una marquita, que haga referencia, que ya lo lleve. Ya está, esto en mi estado de resultados, ya lo lleve. Y después continuamos con el estado de resultados, entonces aquí, ventas, es cuenta de ingresos, signo positivo, costo de mercadería vendida, es gasto, signo negativo. Y con esto vamos a tener lo que es la utilidad bruta, que sería 87.000, ¿sí? Ahora hay que identificar los gastos operativos, ya, o sea, los gastos de administración y gastos de comercialización. Vamos a tener que ir a los mayores. Aquí en los mayores tengo identificado tres cuentas de gastos operativos, se los demarqué con color verde. Tres cuentas de gastos de operativos, entonces tenemos que llevar al estado de resultados. Gastos operativos son aquellas transacciones u operaciones del sector administrativo o comercial. En el caso práctico, ya, estas transacciones fueron realizadas por el departamento de comercialización. Por tanto, esas cuentas de, tendríamos que traerlas para acá, a gastos de comercialización. Lo traemos acá, las tres cuentitas. Bueno, y acá tendríamos que colocar los importes, ahí está, los importes de las tres cuentas. Ahora, gastos administrativos también podemos tener, pero en este problema práctico de este capítulo no lo teníamos, por eso no lo tenemos acá. Entonces, podríamos tener también gastos administrativos, los gastos de alquileres, los gastos navideños, ¿no? Pero no, no podemos tener lo que son el impuesto a las transacciones dentro del gasto de comercialización, porque el impuesto a las transacciones es netamente y puramente gasto de comercialización. ¿Por qué? Porque se realiza la venta en el departamento de comercialización. Entonces, es netamente, puramente gasto de comercialización, ¿ya? Una vez teniendo estos gastos operativos, ¿ya? Hay que restar a la utilidad bruta, ¿ya? Restamos a la utilidad bruta los gastos operativos que tenemos, en este caso administración cero, como administración sí tenemos. Y vamos a tener, vamos a obtener lo que es el resto de operación. Ahí está. Ahora necesitamos obtener las cuentas de otros ingresos y otros gastos, para la cual volvemos a los mayores. Aquí la única cuenta sería intereses ganados. Entonces, tendríamos otros ingresos. La única cuenta. No hay más cuentas de resultados. Bien, entonces copiamos acá lo que es esa cuenta de mayor. Aquí están los ingresos. Y ahora, copiamos el resultado, ¿no? Necesitamos obtener el resultado con eso. Ya está. Acá los intereses, como otros ingresos suma, al resultado de operación. Y tenemos el resultado de la gestión, 61.990. Bueno, con esto tenemos el estado de resultados. Ya que obtuvimos un resultado positivo, o sea, utilidad. Y ya pues, ahora pasamos al balance general. En el balance general, lo recomendable es empezar por los activos. Ya, entonces vamos a identificar las cuentas de activo del mayor. Acá en los mayores, sugiero, los activos, remarcarlo con un color azul. Ya, para que podamos diferenciar de los otros colores. ¿Sí? Entonces empezamos a remarcar todo. Una vez tengamos remarcaditos acá las cuentas de activo, empezamos a llevar al balance, ¿no? Lo primero que se empieza para el balance es pues las cuentas de efectivo y equivalente, ¿verdad? Entonces, identificamos las cuentas de efectivo y equivalente. Bien, acá traemos las cuentas de efectivo y equivalente. Sí. Tenemos bancos, monedas nacional, monedas de extranjera. Y vamos ahora a identificar las cuentas por cobrar. En el mayor. En clientes por cobrar solamente tenemos una cuentita. Ya, entonces vamos a tener que llevar esto, ¿no? Entonces tenemos clientes por cobrar. Y por este otro lado tenemos pues dos activos fijos, ¿ya? Más conocido como propiedades planta y equipo ahora. El lenguaje internacional. Y acá abajo tengo el IVA Crédito Fiscal. Ya, que es un activo. Activo impuesto corriente, ¿no? Entonces vamos a tener que llevar esto al balance general. Bien. Ahora aquí hay que colocar entonces dos cuentas. Ya. Las cuentas que tenemos de los mayores. Ya. Tenemos clientes por cobrar y el IVA Crédito Fiscal. Clientes por cobrar al grupo, cuentas por cobrar comerciales y otras cuentas por cobrar. IVA Crédito Fiscal al grupo activo por impuestos corrientes. Nos falta otro grupito, ¿no? El grupo de propiedades planta y equipo. ¿Se acuerdan? Al IVA teníamos dos cuentitas. Traemos esas dos cuentitas. Aquí está. Y ya está. Bien. Ahora aquí lo que tenemos que hacer es sumar las cuentas. Para que tengamos cada grupo cuántos son los importes, ¿no? A ver, sumamos acá bancos. Ya. Y acá efectivo y equivalente tendríamos que colocar su importe. Su importe es 78.000 booleales. La sumatoria. Y así vamos sumando de cada uno. Ya. De cada uno de los grupos. Ya. Acá en esta colonia van a estar la sumatoria de todos los grupos. Bueno. Acá ahora está la sumatoria de cada uno de los grupos. Ya. Tenemos la sumatoria. Y una vez que tengamos acá la sumatoria de cada uno de los grupos, podemos ya tener el total activo. Bueno. Aquí el total activo suma 543.990. Ya. Una vez que hayamos terminado todos los activos, pasamos pues a los pasivos y patrimonio. Acá por el lado de pasivo y patrimonio, recomendamos iniciar por los pasivos. Ya. En este caso, primero tenemos el pasivo corriente. Vamos a identificar entonces en los mayores las cuentas de pasivo. Acá en los mayores identificamos las cuentas de pasivo y tenemos uno, dos, tres, cuatro. Lo vamos a colocar con color rojo. Bien. Aquí está. Color rojo. Ahora tenemos que agrupar las cuentas de pasivo. Ya. Lo vamos a colocar con recuadritos y todo eso. Bien. Acá tenemos entonces tres grupos. Si ya se les coloque el recuadro. Proveedores por pagar es una obligación comercial. Y va de itiscalite por pagar es una obligación tributaria. Y préstamos bancarios es una obligación crediticia, ¿no? Con la banca. Entonces tenemos tres grupos en pasivo. Ya. Si no están muy familiarizados con los grupos, como les decía en el anterior video, dejé un link para que se puedan descargar un plan de cuentas de sumido. ¿Sí? Bien. Obligaciones comerciales, obligaciones tributarias, deudas crediticias. Acá tenemos los tres grupos. Y ahora tenemos que empezar a colocar las cuentitas, ¿no? Que identificamos arriba en los mayores. Vamos a colocar el colorcito. Acá. Y tenemos ahí la cuenta proveedores por pagar, ¿no? Así identificamos eso. En obligaciones tributarias identificamos dos, ¿no? Dos cuentas. Dos impuestos. Ahí está. Las dos cuentitas. Y en deudas crediticias identificamos solamente una cuenta, ¿no? Que es préstamos bancarios. Ya. Ahí está. Ya está, ¿no? Entonces, sumamos acá los grupos. Empiezo a sumar acá para obligaciones tributarias. O, bueno, empiecen en el orden que quieran. Sumo acá y suma 32.000 bolián. Sí, sumo también para los otros grupos, ¿no? Ya tenemos la sumatoria de los grupos. Ahora sumamos lo que es pasivo, ¿no? Acá sumo. Ya está. Ahora empieza con lo que es el patrimonio. Acá en patrimonio hay que colocar los tres grupos de una vez. Según norma, con todo el tres, ya se ha comentado eso. Vamos a los mayorsitos. Aquí la única cuenta que tenemos sería capital social. Es la última cuenta. Entonces, llevamos esto al balance. Capital social es una cuenta de capital. Entonces, colocamos acá esa cuentita. Sí. Y aquí está. Bien. Uno diría que ya terminamos, pero no. O sea, acá nos faltan resultados acumulados. Y esto no sale de los mayores. Esto sale del estado de resultados. Ya. Y tendría que copiar del estado de resultados la cuentita que tenemos. Ahí. Resultado de la gestión que es 61.990. Para poder explicar esto más, voy a dejarles un link donde va a estar el link del video de la explicación de esto. El video es estado de resultados con ecuaciones de contabilidad. Ahí van a poder entender un poco más esto. Ahora, sumo mis grupos de mi patrimonio para tener el total patrimonio. Ya. El total patrimonio de estos tres grupos sería 360.990. Ahora sí sumo mi pasivo y mi patrimonio. Ya. Sumo mi pasivo y mi patrimonio. Ya. Suma. 543.990. 8.990. 182.000. Más esto. Suma ese valor. Bien. Este sumatorio de total pasivo y patrimonio lo comparo con mi total activo. Y bueno. Pues sale igual. Entonces. Acabamos con eso. Cuando mi total activo igual a con mi total pasivo y patrimonio. Entonces todos contentos. Felices. Bueno. Gracias. Acá les dejo mis contactos. No se olviden apoyarme con la adquisición de mis publicaciones. Y también pueden suscribirse al canal. También no se olviden revisar la descripción de YouTube. Ojo. Chao. Chao.